¿Quieres saber qué pistolas de 9 milímetros están dominando en el año 2025? ¿Tienes curiosidad sobre los modelos que están estableciendo nuevos estándares en rendimiento y diseño? En este video, hablaremos de las pistolas de 9 milímetros más esperadas, desde innovadores nuevos modelos hasta clásicos confiables con características mejoradas. Número 8. HNK-CC. La pistola Micro Compact CC9 de Heckler & Koch es una seria competidora en el mercado de armas de porte oculto, combinando una durabilidad robusta con un rendimiento que supera su peso. Este nuevo modelo, que estará disponible en octubre de 2024, es el arma Double Stack 9mm más pequeña de Heckler & Koch hasta ahora, y ofrece opciones de un cargador de 10 más 1 ajustado al ras o un cargador extendido de 12 más 1 para mayor flexibilidad en el porte. Diseñada para cumplir con los estrictos estándares de HK, la CC9 fue probada bajo las condiciones del AC-225 de la OTAN, disparando más de 700 mil rondas durante su desarrollo para garantizar fiabilidad en ambientes extremos. Para los tiradores que buscan maximizar la precisión en todas las condiciones, la corredera adaptada para ópticas del CC9 acomoda huellas RMSC y 407K, así que simplemente monta el punto rojo de tu preferencia. Este modelo también tiene una mira delantera de tritio de alta visibilidad y una mira trasera cerrada, lo que facilita la adquisición de objetivos incluso con poca luz. Con un precio de $699, está diseñado para atraer a quienes llevan armas de manera oculta y desean la calidad premium de HK sin el precio premium. El CC9 no es solo compacto. Está diseñado ergonómicamente para control. El guardamontes descortado mejora el agarre mientras maneja el retroceso y las correas traseras intercambiables permiten un ajuste personalizable. El corto recorrido del gatillo y el retorno preciso del CC9 hacen que dispararse a una experiencia suave. Mientras que sus controles ambidiestros, incluyendo la liberación del cerrojo y la liberación del cargador, ofrecen versatilidad para tiradores zurdos y diestros. Con un cañón de 3.32 pulgadas y un peso de poco más de 18 onzas, el CC9 equilibra la portabilidad con una construcción robusta. Este microcompacto también está clasificado como PLUS-P, construido con un cañón forjado en frío y una corredera con recubrimiento DLC para resistir años de uso. El CC9 está diseñado para el usuario diario que busca una central compacta y confiable. Las pistolas Canik Meet MSNUMLA y MSNURLS son parte de la última línea de Canik, diseñadas para ofrecer una potencia de fuego de alta capacidad en un paquete compacto y elegante, ideales para el porte oculto o defensa personal. Ambos modelos son pistolas de percusión lanzada de 9 milímetros que encajan en la cada vez más popular categoría microcompacta, ofreciendo una sólida capacidad de 17 más 1, brindando mucha potencia de fuego sin añadir volumen. Estos modelos cuentan con un armazón de polímero de calidad Caniks, equipado con retenes de corredera ambidiestros y correderas preparadas para ópticas, lo que significa que son compatibles con miras de punto rojo populares para mejorar la precisión y adquirir objetivos rápidamente. El Meet & Me NUMLA tiene un cañón de 3.18 pulgadas, mientras que el MSNURLS lo extiende a 3.64 pulgadas, haciéndolo ligeramente más largo y potencialmente aún más preciso en el campo de tiro. Ambas versiones son lo suficientemente ligeras para un porte oculto cómodo, pesando poco más de 22 onzas descargadas. Canik tampoco escatimó en personalización. Cada pistola incluye correas traseras intercambiables para un agarre personalizado, un riel Picatinny para accesorios y un diseño de cola de castor bien elaborado que proporciona mejor control y manejo del retroceso durante el disparo. Además, vienen en acabados elegantes como nitruro negro y ceracote desierto. ¿Cuál es el precio de estos modelos? Se espera que el MSNURLS cueste alrededor de $470, mientras que el MSNURLS, ligeramente mejorado, podría tener un precio más cercano a $550 dependiendo del minorista. Incluso vienen con beneficios adicionales como dos cargadores, un cargador de munición y una funda personalizada, añadiendo aún más valor al paquete. En general, tanto el MSNURL como el MSNURLS ofrecen una experiencia confiable y de alta calidad sin romper el banco, atrayendo tanto a nuevos tiradores como a entusiastas experimentados. Estas pistolas ofrecen mucho valor por tu dinero ganado con esfuerzo. Número 6. Serie Kimber CDS9. La serie Kimber CDS9, que incluye el CDS9 ORRL y el CDS9 ORRL TFS, trae la clásica artesanía de Kimber a una pistola compacta de doble hilera calibre 9 milímetros diseñada para porte oculto, Con un precio de venta sugerido de 1,000 milímetros para el modelo ORRL y 1,000 milímetros para la versión TFS con cañón roscado, Kimber posiciona esta opción como una elección premium para aquellos que buscan opciones de transporte de alta gama sin comprometer la ocultabilidad o el poder de fuego. Ambas versiones vienen preparadas para ópticas, compatibles con puntos rojos RMSC y cuentan con la fiable mira delantera óptica de fibra de Kimber combinada con una mira trasera táctica. El modelo ORRL tiene un cañón de 3.18 pulgadas, mientras que la versión TFS cuenta con un cañón ligeramente más largo de 3.64 pulgadas con rosca para compatibilidad con supresores o compensadores. Ambos modelos mantienen un ancho delgado de 1.1 pulgadas y pesan alrededor de 21 onzas descargadas, lo que los hace lo suficientemente ligeros para el porte diario, pero lo suficientemente sustanciales para manejar el retroceso sin problemas. Los paneles de empuñadura UF-ZAG10, con un patrón texturizado tipo FRAG, junto con el Beaver Tail extendido y el disparador de cara plana, están diseñados para mejorar la comodidad, el control y la rápida adquisición de objetivos en situaciones reales. En términos de capacidad, Kimber te ofrece opciones para adaptar la pistola a tus necesidades con un cargador de 10 balas al ras, además de opciones extendidas para cargadores de 13 y 15 balas. Esta flexibilidad significa que puedes personalizar cómo el CDS-9 se ajusta a tu configuración de porte, ya sea que prefieras un perfil mínimo o balas adicionales para mayor tranquilidad. El armazón totalmente metálico del CDS-9, su conjunto de doble resorte de retroceso y los controles ambidiestros extendidos, junto con el seguro, liberación del deslizador y liberación del cargador reversible, demuestran el compromiso de Kimber para hacer que este arma sea ergonómica, pero de alto rendimiento. En esencia, la serie CDS-9 ofrece la delicadeza de un clásico Kimber en un moderno 9mm lleno de características, diseñado tanto para la comodidad como para la capacidad. Para quienes están dispuestos a invertir en una pistola de porte confiable y de alta capacidad, la línea CDS-9 de Kimber es difícil de superar, combinando su artesanía característica con las funciones más buscadas hoy en día para el porte oculto. 5. GeForce Arms RPX-9 Exodus La GeForce Arms RPX-9 Exodus, fabricada por Radical Arms en Turquía, está causando sensación como una pistola versátil y económica de 9mm con opciones sólidas de compatibilidad y personalización. Esta pistola con armazón de polímero y percusión por aguja está diseñada para ser compatible con Glock, Gen 3 y 4, lo que significa que puedes intercambiar piezas como cañones, disparadores y miras. Esto abre un mundo de posibilidades en el mercado de accesorios para los tiradores que quieren personalizar su equipo sin un precio elevado. De hecho, este modelo tiene un precio accesible de $299 dólares, lo que lo convierte en una de las opciones más asequibles y confiables del mercado. El RPX-9 cuenta con un cañón de 10.21 cm, una corredera de acero 4640 con recubrimiento QPQ y un indicador de recámara cargada, asegurando durabilidad y seguridad en un formato compacto. Es ligero y fácil de manejar, con un texturizado agresivo en el grip delantero y trasero para un mejor control, incluso durante disparos rápidos. La pistola se entrega con dos cargadores de 15 rondas, aunque también están disponibles versiones de 10 rondas para cumplir con las leyes locales. Además, la RPX-9 viene con una garantía limitada de 5 años, así que estarás cubierto si surge algún problema en el futuro. Radical Arms también ha lanzado una variante en calibre .22LR diseñada para ofrecer el mismo manejo y ergonomía del RPX-9 de 9mm, pero con el más ligero y de bajo retroceso calibre .22, ideal para entrenamiento o sesiones de tiro económico. Para cualquiera que busque obtener un arma de fuego confiable y personalizable sin gastar demasiado, la RPX-9 Exodus es la opción perfecta. Es una forma accesible de disfrutar la familiaridad de un diseño similar al Glock con un poco más de libertad para mejoras y personalización. Es una excelente opción tanto si eres nuevo en el mundo de las armas como si solo buscas una pistola de respaldo confiable para llevar a diario. Número 4. Bull Armory TAC Comp 2025 El Bull Armory TAC Comp 2025 es la última evolución en la serie TAC de Bull Armory, basándose en un legado de pistolas robustas y de alto rendimiento que comenzó con modelos anteriores como el TAC 425 y el TAC Pro. Estos modelos TAC más antiguos ya eran populares entre los tiradores de competición por su calidad, versatilidad y características innovadoras que combinan el porte diario con el tiro competitivo. Los modelos originales de TACs venían con armazones tanto de aluminio como de acero inoxidable, siendo las versiones de aluminio un poco más ligeras y más adecuadas para actividades de tiro dinámicas. Una de las características definitorias de la serie TAC anterior era la modularidad y personalización que ofrecían. Por ejemplo, el TAC G Pro venía con un cañón V8 portado, al igual que el TAC Schcomp más nuevo, lo que ayuda a controlar la elevación del cañón, permitiendo disparos de seguimiento más rápidos. Estos modelos TAC anteriores típicamente venían con una mira delantera de fibra óptica, combinada con una mira trasera táctica, lo que los hacía ideales tanto para la adquisición de objetivos como para la precisión. La serie TAC era conocida por sus empuñaduras de polímero de tamaño completo, que garantizaban un agarre seguro durante sesiones de disparo intensas, y sus seguros ambidiestros extendidos atraían a tiradores zurdos y diestros. Sin embargo, el TAC Comp 2025 toma esta plataforma probada y verdadera y le añade algunos toques extra para hacerla más adecuada para la competencia. La versión 2025 incluye una corredera actualizada, lista para ópticas, compatible con el estándar RMR, lo que significa que los usuarios pueden montar fácilmente un punto rojo, una característica que no era tan común en los modelos más antiguos. Con el embudo del cargador extendido del TACC Comp y capacidad estándar de 18 rondas, Bull Armory claramente apunta este modelo a aquellos que buscan agilizar los tiempos de recarga en escenarios competitivos o tácticos. Estas mejoras, aunque impresionantes, no se apartan del enfoque de Bull Armory en cuanto a calidad y fiabilidad, por las cuales la marca ha sido conocida desde sus inicios. Al igual que en las versiones anteriores, el TACC Comp 2025 mantiene la distintiva atención de Bull al detalle en la ergonomía y los materiales de alta calidad. Aunque tiene un precio más alto, alrededor de $1,760 dólares, se mantiene fiel al compromiso de Bull de proporcionar armas de fuego de alto rendimiento para tiradores exigentes. 3. CZ-Piotr Nuedo C-Nocturne La serie CZ-P09 Nocturne trae una actualización elegante a las populares pistolas de polímero con martillo de CZ. La línea incluye el modelo de tamaño completo P09F Nocturne con un cañón de 4.53 pulgadas y una capacidad de 19 más 1, así como el compacto P09C Nocturne, con un cañón más corto de 3.74 pulgadas y una configuración de cargador de 15 más 1, diseñado con la fácil ocultación en mente. Ambos modelos tienen un acabado de nitruro negro para mayor durabilidad y se han actualizado para permitir el montaje de miras de punto rojo sin placas adaptadoras, lo que los hace ideales para tiradores que desean una configuración óptica lista para usar. Con compatibilidad directa para las huellas RMS y Holosun K, puedes montar un óptico fácilmente. La ergonomía también ha mejorado. La serie Nocturne añade empuñaduras texturizadas y estrías de amartillado mejoradas para un control mejorado, especialmente en disparos rápidos. Un sistema de disparo de doble acción y simple acción confiable, el Omega DASA, ofrece un tiro suave y un restablecimiento, una característica apreciada por los fanáticos de CZ por su desempeño fiable. Además, los controles ambidiestros y un seguro manual lo hacen versátil tanto para tiradores diestros como zurdos. Con un precio aproximado de $530, la serie P09 Nocturne es una opción asequible y durable que combina funcionalidad táctica con mejoras fáciles de usar. Una opción sólida para portación oculta o defensa en el hogar. Número 2. Watchtower Demolition. La Watchtower Demolition es una pistola de doble pila 9 milímetros del año 2011 de élite, creada a través de una colaboración única con el canal de YouTube Demolition Ranch. Esta potente arma de tamaño completo está construida con un cuidadoso detalle y materiales de alta gama, presumiendo características como un cañón ported de 5 pulgadas recubierto en un PVD dorado llamativo, combinado con una corredera negra recubierta también en PVD, y miras delanteras y traseras. Watchtower lo diseñó pensando en el rendimiento, incorporando un cargador con embudo ensanchado para recargas más fluidas, un carro preparado para ópticas y un gatillo ajustable, todo con el objetivo de proporcionar un control y personalización precisos. Esta configuración te permite usar una mira de punto rojo sin modificaciones, haciéndolo versátil tanto para uso competitivo como táctico. La Demolition no se trata solo de apariencia, sin embargo, su empuñadura de fibra de carbono Kevlar le da una ventaja ergonómica, ofreciendo durabilidad mientras mantiene el peso manejable. Como se espera de una pieza de colección, este modelo no es barato. Con un precio de venta sugerido al público de $4,499, la Demolition está diseñada para un uso serio, entusiastas que buscan combinar estilo estético con máximo rendimiento en una plataforma de 2011. Este modelo de edición limitada es también un artículo de colección, con solo 500 unidades disponibles, lo que lo convierte en una rareza. Número 1. Springfield XD Mod 3s. El Springfield XD Mod 3 es una evolución moderna de la serie XD, que comenzó con el modelo original XD en 2001 y luego progresó al Mod 2 en 2015. El XD original fue muy valorado por su fiabilidad y diseño fácil de usar, estableciendo rápidamente un grupo de seguidores leales. En 2015, el XD Mod 2 II introdujo mejoras como un perfil más delgado y fácilmente ocultable, y una mejor ergonomía de agarre, lo que lo hizo popular entre quienes portan de forma oculta por su comodidad y facilidad de manejo. Con el XD Mod 13, Springfield ha llevado la serie un paso más allá, combinando las características probadas de modelos anteriores con algunas mejoras impresionantes, a un precio inmejorable de $325. A diferencia de sus predecesores, el Mod 3 está listo para usar con ópticas directamente desde la caja, lo que lo hace compatible con miras de punto rojo populares como el Trigicon RMR, Delta Point Pro y Doctor, una mejora significativa sobre el Mod 2, que requería fresado adicional para equipos ópticos similares. Además, el Mod 3 incluye miras de acero duraderas, con una fibra óptica de alta visibilidad en la parte frontal y un punto blanco en la parte trasera, ideales para situaciones con poca luz. Las mejoras ergonómicas del Mod 3 incluyen un guardamonte recortado, una cola de castor extendida y un texturizado agresivo, lo que ofrece un agarre más seguro en comparación con el Mod. Springfield también ha mantenido la seguridad pasiva del Grip y ha introducido un bulto de memoria para un compromiso constante, una adición útil para un manejo rápido y confiable. Las características de rendimiento, como el gatillo de cara plana y las estrías delanteras y traseras, mejoran el manejo general y la facilidad de uso, incluso en condiciones adversas. Con su cañón martillado en frío de 4 pulgadas, corredera recubierta de melanita y compatibilidad con revistas XD anteriores, el Mod 3 combina durabilidad con un diseño moderno. El XD Mod 3 es una opción ideal para cualquier persona que busque una pistola de 9 milímetros confiable y lista para ópticas a un valor fantástico, continuando con el legado de la serie XD mientras satisface las demandas de los tiradores de hoy en día. Gracias. 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 Gracias.